el aniversario, el sistema del transporte colectivo hace una invitación para la inauguración de una galería pública muy, muy interesante. Yvonne Barrios, tú tienes todos los detalles, nos vamos a enlazar contigo en estos momentos para que nos platiques y nos hagas la invitación más formalmente. Adelante, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sandra, un placer saludarte de nuevo, y así es, nos encontramos aquí en una expresión total del arte contemporáneo, justamente para platicarnos un poco respecto a esta galería que se encuentra a nuestras espaldas. Por favor, compañero Jesús Hernández, da un pequeño recorrido para observar un poco de este arte que se encuentra aquí en la línea del Metro Hidalgo. ¿Nos podrías mencionar, nos encontramos con la directora del Metro, con Florencia Soto? ¿Nos podrías mencionar, por favor, cuál es el objetivo de este pasillo? Mira, cuando nosotros llegamos aquí hace nueve meses, este era un, era un corredor de ambulantaje, delincuencia, de suciedad, de muchísima suciedad. Aquí la gente defectaba, orinaba, esto, dormía, hacía todo tipo de cosas. Entonces, uno, una, algo que hemos iniciado muchísimo en el Metro es la recuperación de espacio público para la gente. Esta es una estación muy importante en donde se transportan más de cien mil usuarios al día, imagínate los movimientos que hay, y empezamos a tratar de recuperar esto, y aquí tengo que reconocer que toda la parte de arte del Metro, que es muy importante, junto con Aldo Flores y Emil Rígius, que están aquí a mi lado, propusieron algo completamente distinto, que, pues, otorgara al usuario un camino tan largo, son casi dieciocho mil metros de pasillos, y eso lo convierte esta galería en la más grande del mundo. Y así la vamos a mantener. A mí me gustaría que te, Aldo te platicara bien lo que hizo, porque yo creo que es muy valioso, y la gente, desde el día que empezamos a, a, a colgar los cuadros, empezó a notar una, una diferencia enorme, ¿no? Hoy es una, un espacio muy transitado, y muy seguro, además. Claro. Pero me gustaría que Aldo te platicara. Claro. Que si se tratan de mil obras por quinientos artistas. Sí, son alrededor de mil obras, eh, Mil Rígius empezamos a trabajar hace muchos años. Vino a México para un proyecto que teníamos de rescatar el área del Vizcaínas. Ahí fue cuando nos conocemos, nos conocemos en Nueva York, trabajamos juntos, y descubro que él es el creador de este fantástico movimiento. Salón de Aztecas es un movimiento muy grande que cambia muchas cosas y participa dentro de la cultura de nuestro país. Y le pedí a Mil Rígius que hiciéramos este proyecto en México, porque lo del, nuestro país se lo merece, nuestro país es uno de los países más ricos en cultura en el mundo. Eh, nuestra cultura es reconocida enormemente en el mundo. Eh, Antiel se nos fue el artista más grande del mundo, que es Toledo, que yo en lo personal le dedico todo mi trabajo a él, fue un grandioso amigo mío y ayudó muchísimo al Salón de Aztecas. Y empezamos a platicar Mil Rígius, fui a verlo a Nueva York y había la tormenta que estaba en Chicago, de 60 grados bajo cero, y entonces Mil Rígius nos encontramos en 50 grados bajo cero platicando sobre el proyecto de traerlo a México. Y cuando regreso a México ya con todos los permisos, todos los derechos para poderlo presentar aquí en México y no tuviéramos problemas de representación, me encuentro con la sorpresa que Florencia es una grandiosa amante del arte, que comparte su gusto por el arte con el pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Le hacemos una invitación a todas esas personas para visitar esta exposición, como bien lo mencionaron, se trata de más de 18 mil metros. Volvemos al estudio.